hola amigos bienvenidos a la terraza de las sucursos y les vamos a mostrar cómo hacer frondosa una aceropegia moody miren ésta está en una maceta 10 y vean estas estos corazones miren tremendos corazones esto es el secreto para poder verlos así es ponerles abono de vaca si abono el estiércol la popó de la vaca después de un tiempo vamos a decir que es una prox de unos cuatro meses y medio empieza a hacer su efecto se empieza a desbaratar y empieza a salir los nutrientes y ahí se ve cómo se empieza a poner la aceropegia hermosísima para todos los que tengan dudas y no sepan cómo hacerla tan frondosa y tan bonita miren excelente truco y la riegan cada tercer día no la empapen mucho empezará a desarrollarse hermosísima nos vemos muy bien suscribirse saludos